Yo sé que el pacto entre tú y yo ha quedado deshecho Que sin querer lo hice mal y perdí mis derechos Que tú fuiste incondicional y yo sé que hay provecho Y que fue por mí que este mundo se nos volvió estrecho Te pienso como nunca, incluso mucho más que antes Y aunque sé que fui yo el que fallé, ya he sufrido bastante Sé que fui el que te causó dolor, pero si te haces sentir mejor Te estoy pagando, pero quisiera que no olvides que un día yo te quise Y que no me recuerdes por el daño que te hice Se me volvió rutina